Miles de kilómetros de carreteras ¿Y para ti? Sí, ¿y para los niños qué? No dejemos a la niñez fuera de juego Los niños deben ser la selección de nuestro país Remontemos el marcador a favor de la infancia UNICEF 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 ¿Y para los niños qué? Comparte Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Uriel Calderón, los saluda a todos ustedes Hoy, lunes 6 de agosto, listos para disfrutar del deporte motor Y Diana Román ya está con nosotros, guapísima Aquí, a través de la señal DeportiTV ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muchísimas gracias La verdad es que nosotros siempre estamos en el mismo canal Y bien combinados, como siempre Los colores característicos del programa de All Access RT La ha bien fundada y por supuesto Ve nada más, qué padrísima camisa Patrocinadora oficial, exactamente Exacto Ecom, químicos lubricantes, presentes aquí en All Access RT Y hoy, Diana, viene totalmente rocker Viene como si viniera desempacada de un concierto Y de esas blusas que venden allá a las afueras Sí Bien padre, ¿eh? Veanla nomás Vengo con la banda Ahí está, the band Ahí está ¿Te gusta el rock? Sí, algo, algo Yo tengo mis favoritos en cada estilo de música Yo creo que la música tiene que ver de acuerdo con el mood De acuerdo a lo que te vas a poner A dónde vas a ir Cómo te puedes relajar o no En fin Y además la música siempre viene de la mano con los reportajes que hacemos Porque sabemos que en el automovilismo Pues hay de muchos gustos Sabemos que por ejemplo la onda clásica siempre va de la mano con el rock Porque como que son de los tiempos Entonces cuando vas a una fiesta rockera pues hay autos clásicos O cuando vas a una reunión de autos clásicos Hay música de rock Exactamente Igualmente con las motocicletas, ¿no? La verdad es que sí hay muchos estilos de bikers Por ejemplo los de motos de pista Los choppers Los, pues se puede decir A los que les gusta la banda también Los que les gusta competir en los arancones dentro del autódromo Por supuesto Igualmente en todos los clubes Cada uno de los clubes tiene su esencia, ¿no? Todos los que visitamos A los que les gusta más el hip hop Hay a los que les gusta El reggaetón también Les gusta toda la música y todo Pero ahí andamos bien, bien armados Gracias a toda la gente que está conectada Ya totalmente en vivo, señores Para todos ustedes Estamos aquí transmitiendo en las instalaciones de Porti TV Y bueno, toda la gente que deje sus mensajes Vamos a estar leyendo todos sus saludos Y yo les quiero recomendar a todos ustedes Que Ecom, Químico Lubricantes Tiene los mejores productos para su auto Ahora sí que no duden Y no pierdan la oportunidad De cuando llegas a una refaccionaria Conocer más de este producto que es Ecom Los estamos viendo en este momento Son diferentes La verdad es una infinidad de productos Los que tienen ustedes Porque esta línea es especial Y cada año la están cambiando Los mejores productos a tu mano Para que puedas solucionar Una y mil cosas que le pueden pasar a tu auto O si no También los Todos los que son los productos Ecom Los puedes utilizar para prevenir Y también para limpiar Diferentes tipos de superficies Tanto interior como exterior Y cuidar tu motor De la mejor manera Con Ecom Químico Lubricantes Ahí estamos viendo Que Ecom Siempre tiene los mejores productos Para todos ustedes Así es que Pues señores Yo se los Se los recomiendo completamente Gracias Ecom Por estar con nosotros Siempre al cien Dando los mejores productos Y siempre Dando los mejores regalos El día de hoy Se nos acabaron los regalos Porque ¿Qué creen? Más al ratito Les vamos a decir Que estuvimos en la junta De la asociación de clubes multimarca Donde fuimos a entregar Los regalos Al ganador Diana De lo que fue El mundial Que sabemos Que cada equipo Del mundial Le tocó a un club De los De la asociación de clubes multimarcas De los que participan Los integrantes Y bueno ZDR Lo ganó Y más al ratito Vas a poder ver más de esto Exactamente Para toda la gente Que está al pendiente De cómo quedaron Quién ganó Qué se llevaron de premio Quédense con nosotros Porque vamos a tenerlo aquí En el programa Y por supuesto También un programa Muy nutrido Uriel Porque vamos a tener Adelantos De De bastantes temas El día de hoy Obviamente Minota Racing Y los que le gustan A toda la gente Que le gustan Los motores Las carreras Porque sabemos Que tenemos mucho público Que le gustan las carreras Y que siguen las carreras De una manera internacional Y que tú tienes Pues la mejor información Y que también La vamos a presentar Arturo Díaz Se fue allá A la Tarahumara VIP Una ruta Que cada año Se está convirtiendo En una de las mejores A nivel República Mexicana Y pues queremos Agradecer todo el apoyo Que le dieron a Arturo Porque fue allá En la parte de Chihuahua Donde estuvieron presentes Diferentes clubes Que fueron a divertirse Y no solamente fue un día Fueron tres días De ruta Exactamente La verdad es que a mí me encanta Porque puedes convivir Con la naturaleza Con los paisajes Y también con las tradiciones Que tienen la gente De allá Los habitantes Quienes pues Les comento Uriel Que tienen una gran tradición Ellos también No corren nada más En las motocicletas También corren A pie Y hacen competencias Que tienen Mucho que ver Con Son como muy Intensos pues O ganan O pierdan Morir O no O se quedan ahí En el camino Estuvieron mandando imágenes De los rara Raramuris Algo que Se llaman Y que esta Pues esta Tribu Que es la que Pues les da la bienvenida A todos los que van a Visitar La región De Huachochi Que es donde Inician toda esta aventura Que hasta En aeroplano Se fueron a otros A otras comunidades Para poder Subirse a los A los carritos Y poderse Divertir Ahora sí que como niños Una ruta que viene Arturo Totalmente Emocionado Y extasiado De haberla vivido Sabes que es una ruta Singular No es como todas las demás Es característica Es única Y yo creo que Quiero que Que ya venga Para que nos platique Su experiencia Hasta allá La verdad es que Está recién Desempacadito No sé si alcance a llegar Pero si no Pues ojalá nos pueda Platicar como le fue Oye que te parece Si vamos leyendo mensajes De la gente que está Comunicando con nosotros El buen panda Sorullo Martínez Anda muy risueño El buen panda El día de hoy Saludos mi panda Saludos Soriela Abramo Fuerte abrazo A Diana Román De parte de la vieja escuela Gracias mi panda Saludos Muchas gracias chicos Ahí está Dice el buen pollo Saludos a todos los del programa Saludos mi pollo Y gracias a toda la gente Que está conectada En este momento Aquí ya lista Para disfrutar De todo lo que Acontece Esta hora Es una hora Totalmente relajada Estamos aquí Ya listos Para estar Interactuando con ustedes Además pues Diana Román Pues ahí nos viene Platicando también Qué pasó ahí en Estados Unidos Con Daniel Suárez Con la gente En Ascar USA Que por cierto También nuestros pilotos oficiales Van a andar por allá Y luego Santi Hernández De Polaris Center Va a ir a Colombia De este fin de semana Al otro Va a estar corriendo allá Nuestros pilotos Que están en Motocross Que es Santiago del Toro Pues también va a tener actividad Y también En el BMX Que se viene a otra fecha Y que de todo esto Les vamos a estar platicando Y que por cierto Si no lo ven aquí en vivo Pues que nos visiten Las redes sociales Diana Exactamente Nosotros los invitamos A que ingresen A la página oficial Que es www.olaxsrt.com Ahí vamos a tener Todos los adelantos De las noticias Que están aconteciendo Todos los días Todos los fines de semana Hay muchísima actividad racing Y también Biker Entonces pues también Les invitamos A que le den like A nuestro Instagram Y por supuesto A nuestra fanpage Ya en Instagram Ya somos más de mil usuarios Somos más nuevos en eso Pero estamos evolucionando Con todos ustedes También somos Todo un equipo De diferentes redes Para poder compartir Por todos lados Nuestra información Que nosotros sabemos Que les encanta Que por cierto Ahí viene una información Ustedes Ahí en nuestras redes sociales Donde empezamos La búsqueda Para que este equipo Se convierta Más completo No quiere decir Que alguien sale Del equipo Al contrario Queremos incrementar Porque la verdad Es que La verdad es que Ya no podemos Exactamente Ya no podemos Por ejemplo Ahorita saliendo Tenemos que hacer Un reportaje A los tacos Y luego de ahí Yo voy a las garnachas Muchachos La verdad es que Miren Si el equipo Está muy completo Pero cada vez Tenemos Muchísimas Más actividades Muchísimos gremios Que se están agregando A nuestro haber Y por supuesto Estamos marcando El camino En todos lados Luego nos tenemos Que ir a hacer Reportajes A los trailers También Unas carreritas Pues desde que Nos los debes Ahí con tu papá Para ver Qué onda Cómo le vamos a hacer Para que nos explique Todo lo nuevo Que viene con esta Onda de los trailers Porque también Los tractocamiones Freedliner Están con todo lo que da Que por cierto Ese patrocinio Yo lo pago Pues ya hice la mención Ya que El gol Lo platicamos Señores Vamos a ir a un corte comercial Regresamos con más Porque tenemos La actividad racing En Estados Unidos Y Diana nos va a contar Cómo les fue Allá los pilotos Que estuvieron En Watkins Glen Watkins Exactamente Exactamente Vamos a un corte Regresamos Bienvenidos a su casa Romero Barber Club Donde te brindamos El mejor de los servicios Manejamos cortes Americanos Europeos Y tendencias 2016 2017 Donde contamos Con la más amplia Gama de productos Para caballero Haz tu cita Donde somos Especialistas En darle forma Y mantenimiento A tu barba Y bigote Somos un equipo De profesionales Te invitamos A que vivas La experiencia Aquí En tu casa Romero Barber Club Te imaginas un mundo Lleno de color Magia y dulces Con Bombones Bianchi Ya no tienes que imaginarlo Mejor empieza a saborearlo Ya sea en tu casa O en un largo viaje Con chocolate caliente O disfrutando En un día de campo Bombones Bianchi Te pueden acompañar En cualquier lado Bianchi Tu compañero de aventuras Regresamos Ya estamos totalmente en vivo Estábamos poniéndonos de acuerdo Porque les voy a decir Que aquí en el estudio Pues de repente Tenemos wifi Totalmente directo Para también nosotros Estar aquí conectados Con ustedes Porque no queremos Que pase alguna situación De que se corte la señal Entonces Pues gracias a toda la gente Que está dejando sus saludos Que por cierto Mi esposa te manda Un gran abrazo Ay muchísimas gracias Mi carnachita del alma Un beso para ella Y para todas las chicas Que nos siguen Porque ya sabemos Que aquí hay muchísimas fans Que están siempre al pie Del cañón Los jueves Y todos los lunes Aquí en Portín Ahí está Y bueno Vamos a iniciar Con la información Señores Que tenemos De NASCAR Monster Energy Cup Donde este fin de semana Se vivió una carrera Muy emocionante Y déjenme decirles Que toda la afición Norteamericana Que ama Y goza de la NASCAR Pues también aman los óvalos Pero este fin de semana Fue diferente ¿Por qué? Porque el óvalo Donde se presentaron Fue un circuito Que dio mucha batalla Tanto en la Xfinity Como en la categoría Estelar Que es la Monster Sobre todo Por la cuestión De clima Uriel La verdad es que Son los famosos Imponderables O la pimienta Que le agregan A todas las carreras Y bueno Ahí es donde se demuestra Los pilotos Y el equipo Que tan avanzado está Y por supuesto Nuestro querido Reggio Montano Daniel Suárez Estuvo así De meterse al podio A nada Muy cerca Que te dije Su misión ahorita Él está concentrado En mantenerse siempre Dentro del top five Ya con eso Está Pues consolidando Consolidando Muchísimo Su trayectoria Y ahorita está Con eso Manteniéndose en los cinco 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 Pero yo tengo El notición De la semana Díganmelo ya Porque se pone bueno Señores Las redes Ahí vamos a seguir De cerca Ya saben Daniel Suárez Síganlo en todas las redes Pero yo ahorita El que estoy impactada Que se nos fue Del equipo Red Bull Que ya anunció Para el dos mil diecinueve Mi gallo De esta temporada Daniel Y lo estabas diciendo Daniel Richardo Hombre les hubiera puesto Daniel A alguno de mis hijos Como sabemos Diana Pues toda la fórmula uno Después del receso Bueno bien en el receso Después de lo que fue el verano Pues todos empiezan a dar De qué hablar Todos empiezan a decir Cómo les está yendo Y de qué manera Viene su próximo año Dos mil diecinueve Yo digo que con esta salida Así como Richardo ya la anunció Pues yo creo que Checo Pérez ya tiene armado Su futuro En el próximo año Pero no nos quiere decir Exactamente Y muchos Se han aventurado a decir Que puede estar en ese asiento De Red Bull Eso es lo que te iba a decir No hemos platicado todavía Fuera del aire Pero es lo que yo Te iba a decir Seguramente Lo vamos a ver Uniformado de color azul ¿No sería como Aventar las campanas Al vuelo Diana? Ay no Yo sí creo Yo sí creo que sí puede ser Muy probable que Red Bull Sea el próximo Yo tengo una duda Lo que pasa es que Carlos Sainz Es patrocinado por Red Bull Y él corre en Renault Entonces Carlos Sainz Sale de Renault Llega a cambiar los papeles Y no han dicho A dónde se va Carlos Sainz Entonces yo creo que puede ser Un intercambio de pilotos Vamos a ver cómo se pone Puede ser Pero ahí está la información Que nos tiene presentes Aquí ya preparada Diana Román Vamos a disfrutarla Esto es Olaxis RT Con la emoción Del deporte motor A todo lo que da Marcando el camino En la Monster Energy NASCAR Cup Series Chase Elliott logró derrotar A Martin Truex Jr. Y obtuvo su primera victoria En el Watkins Land International El piloto originario De Dawsonville, Georgia Se mostró entusiasmado Al llevarse por primera vez El triunfo En el circuito de Nueva York Truex Jr. siempre se mantuvo Al acecho Y estuvo a punto De alcanzar a Elliott Pero este mantuvo la calma Y supo aprovechar Que su contrincante Se quedó sin gasolina En la última vuelta Kyle Busch finalizó En el tercer lugar Daniel Suárez cuarto Y Eric Jones quinto Después de haber calificado En el lugar número 23 Por segundo fin de semana consecutivo Suárez demostró su talento Y profesionalismo en las pistas El piloto regiomontano Aseguró que se enfocará En mantenerse siempre Dentro del top 5 La próxima competencia Se realizará En el Michigan International Speedway El 12 de agosto En la Nascar Xfinity Series Joy Logano superó A su compañero de equipo Brad Kieslowski Y se llevó La Cipo 200 En el Watkins Glen International La lluvia No impidió Que Logano Se adjudicara La victoria Número 50 De su carrera La número 30 En la Xfinity Series La tercera En ese circuito Y la segunda De la temporada El piloto arrancó Desde la pole position Lideró 31 vueltas Y estuvo presionado Por Kieslowski Pero este perdió El control A solo 3 vueltas Del final Y se quedó En el décimo puesto AJ Almentinger Terminó en segundo Justin Algeier Tercero Mientras que Ryan Priest Y Arik Almirola Ocuparon el cuarto Y quinto lugar Logano terminó Con la racha Del piloto Christopher Bell Quien había logrado Tres victorias consecutivas La próxima carrera De la Nascar Xfinity Series Se llevará a cabo En Ohio El 11 de agosto El piloto Daniel Ricciardo Dejará de formar Parte del equipo Red Bull Racing Después de haber Pertenecido A la escudería Británica Desde el 2014 Para unirse A las filas De Renault En el lugar Del español Carlos Sainz El australiano Fue parte De Red Bull Desde el 2008 En la categoría Junior En el 2011 Perteneció A su escudería Hermana Toro Rosso En la que hizo Su debut En la máxima Categoría Mundial Daniel obtuvo Siete victorias 29 podios Y dos Pole Positions Actualmente Ocupa el quinto lugar En el estado Del campeonato Aún no se sabe Quién reemplazará A Richardo En la siguiente temporada Pero el director Del equipo Christian Horner Declaró que seguirán Evaluando las opciones Para elegir Al co-equipero Del holandés Max Verstappen Por su parte Nico Hülkenberg Se mostró Entusiasmado De recibir Como compañero A un piloto Con gran talento Y carisma Para All Access Diana Román Y bien señores Ahí estuvo la información De lo que estábamos Platicando antes De ver esta nota Pero ya con esta información Pues nos dejó más claro Primeramente Que ahí las cosas En la NASCAR Monster Cup Pues no están nada escritas Porque pues de repente Ves a unos De repente ves a otros En este caso Pues Martin Trucks Como en el dos mil Y siete Lo vimos en los primeros lugares En esta ocasión No le alcanzó Para arrebatarle El lugar A este poderoso Piloto Que lo vimos Y cuando yo vi La carrera Y que vi que Chase Elliot Estaba haciendo De las suyas Dije pues ¿De dónde salió? O sea Porque no lo habíamos visto Las últimas carreras Haciendo las cosas De una buena manera No lo habíamos visto En los podios Pero en esta ocasión Ahí Mira la verdad Es que fue muy felicitado En todas las redes sociales En el Twitter Por muchísimos pilotos De gran trayectoria Y es un joven También Muy talentoso Que también Se pretende meter A las grandes ligas Y luego también Joe Logano Haciéndole de las suyas En la Xfinity Ahí Atrás de Kieslowski O Kieslowski 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 Es que oye Oigan muchachos La verdad Es que tiene unos apellidos Que uno tiene que ponerse Mucho las pilas ¿O no? Sí Pero Joe Logano Ese es un pilotazo De Nascar también Haciendo de las suyas En Nascar Xfinity Y bueno Ahí está señores Para todos ustedes Y Daniel Richardo Pues me preguntaban ¿Pero cómo le van a hacer Para los puntos que tiene? No Él está anunciando su salida A partir del próximo Hasta la próxima temporada Y algo te iba a decir Él también Declaró en sus redes Que ha sido Una de las Decisiones Más importantes Más importantes Que ha tenido Que tomar en su vida Y pues como todos sabemos Que este joven Yo creo que de toda La fórmula uno De toda la parrilla Es el joven Más dinámico Más divertido Más este Extrovertido Todo Y como tú lo dijiste Carismático El más contento Y el más beneficiado De todo esto es Nico Exacto Ah claro Nico está súper entusiasmado Como que dijo No a ver nomás Aquí no me trajeron Sí yo creo que Ha de haber dicho El señor Fiesta ya llegó Vamos a divertirnos Hay que agarrar Y yo lo veo más Por el lado de Ya me aburrí En Red Bull Voy a ver Un nuevo reto Y esto es algo Te voy a quitar la palabra Porque dijiste fiesta ¿Verdad? Y bueno Para fiesta señores Pues yo les quiero decir Y recomendar Porque sabemos Que son muy fiesteros Toda la gente Que está viendo All Access RT Y qué mejor Que se vayan A degustar Un gran tequila Con sus amigos Cuando anden de fiesta Ahí está 50 años De Black Secret Diana Que está en dos presentaciones Que es el tequila reposado Y el tequila blanco Es 40% de alcohol Y además Déjame decirte Que es una presentación excelente Que cautiva a cualquiera Exactamente Algo que a mí me conquistó Fue la presentación Ideal Para cualquier tipo de detalle Para cualquier tipo de fiesta Reunión Si tú vas a ir A un evento especial Puedes darlo Como un gran detalle O si también Te gusta disfrutar De todo esto Puedes disfrutar De coctelería Con el tequila blanco Y por supuesto Tomar el reposado Ya solito Con un limoncito Y sal O con algún Un toque de frutos secos Ahí es La calidad premium En destilado de agave Hecho en Apulco, Jalisco Por mezcala Arias Muchísimas gracias Por la confianza De estar aquí En Olax RT Envíos a todo México Precio especial A mayoristas Y los puedes encontrar En diferentes puntos Ya del estado de Jalisco Y de la República Mexicana Estamos viendo De qué manera Se elabora Black Secret 50 años Que si tú me das a escoger Sabemos que hay muchos paladares Que les gusta el tequila blanco Pero yo me quedo con el reposado Porque es un tequila Ahora sí que con elegancia Con distinción Y cada que tú lo pruebas Vas a disfrutar En compañía de tu familia Agarra a tu papá Y dile ¿Sabes qué papá? Vamos a echarnos unos vinitos Con Black Secret Exactamente O unas margaritas Unas palomitas Unos vampiritos Con el white La edición blanco Ahí está Y bueno Vamos a ir a un corte comercial Señores No se despeguen Porque tenemos más información Aquí en Olaxes RT Muchas gracias por estarnos Sintonizando Estamos totalmente en vivo Regresamos Están buscando los mejores productos De motociclismo En la República Mexicana Yo tengo la mejor opción Para todos ustedes Aquí en MD Motoplaza Podrás encontrar Un sinfín de accesorios Para tu aventura Chamarras Botas Jersey Guantes Pantalones Cascos Todo lo que necesitas Solamente aquí en MD Motoplaza MD Motoplaza Tiene para ti Las mejores marcas Y además Todo lo que estás buscando Para ti y tu familia Motocicletas Como Cuatrimotos Motos de pista Autos UTV ATV Y hasta motos eléctricas Puedes encontrar Aquí en la MD Motoplaza Tienen que conocer Vaya Virgen Hay un tortugario Está impresionante Para los amantes De las fotos Tienen que venir A disfrutarlo Como yo lo estoy haciendo Viajemos por México Amigos regresamos aquí a Hola Gracias a toda la gente Que está conectada con nosotros Y como lo dije hace un momento Que nosotros estábamos ahí de ociosos En la oficina Donde estábamos editando Todos los reportajes Que estamos presentando esta noche Pues le estaba mandando un saludo A toda la gente Que ya regresó A sus trabajos Que se le acabó las vacaciones Desgraciadamente Las vacaciones de verano Pues son muy cortitas Gracias a toda la gente Que visitó aquí La Perla Tapatía Gracias a toda la gente Pues que Que ha estado al pendiente También de este programa Que llegan aquí Y que nos mandan saludos Y nos dicen Es que yo te veo en otros lados Y todo ese rollo Así es que saludotes Sabemos que todavía Las escuelas Están dos semanitas más A gusto Descansando de los niños Pero las mamás Están como locas Ya queriéndolas mandar a la escuela Eso ya lo sabemos Las mamás ya están así Que se jalan las dueñas Ya por favor Pero para eso Los maestros Están yendo a un curso Para prepararse mejor Y para que sus niños Estén muy bien educados Un curso de yoga Sí, cursitos ahí Que les están dando Para que puedan aguantar A sus mocosos muchachos Ya se la saben Ahí está Pues ahí está Es como niñeras Así Vamos a Ya que Con las maestras Que son las niñeras No, la verdad De verdad muchachos Nos deberían de mandar Ahí en el Facebook Una encuesta De usted ¿Qué tipo de mamá y de papá es? De los que les gusta Luchón Cuatro por cuatro Todo terreno ¿Cómo no? De pista Oye, hablando de pista ¿Quién no ha salido A arrullar A los carros? A todos sus bebés Porque no se duermen Muchachos Yo creo que sí Más de uno Lo ha aplicado ¿No? Pero yo estaba diciendo Acerca de las mamás ¿Quiénes son Las gustosas De que regresen A la escuela? ¿O les da tristeza? O las que se lamentan De que no manches De que ay, mis hijos Los extraño O de esas veces De que ay, no manches Es que lo voy a llevar Y el niño así bien contento Y las mamás llorando Así que es que Mi hijo Me va a extrañar Y cual, no manches No la extraña ni al caso Pero si de niños hablamos Están los pilotos oficiales De All Access RT Que tienen participación internacional Este fin de semana Eric Zúñiga Piloto, Diana Del Checo Pérez Karting Team Va a estar presente Allá en Indianápolis En Newcastle En el cartódromo Donde va a estar presente El campeonato excusa Donde ya ha participado En varias fechas Durante este dos mil dieciocho Y pues deseándole La mejor de las suertes A Eric Exactamente Muchísima preparación Tienen muchísimo apoyo De parte de sus padres Que andan para arriba Y para abajo con ellos Y pues también Tenemos a muchísima gente Del team Muchos chavos talentosos Como es el ejemplo También de Santi Ramos Que ya se va a ir Hasta el otro lado Del continente También a demostrar Que los mexicanos También podemos Así es Santi Ramos Va a estar participando Allá en Italia En Casteleto Allá va a estar corriendo Este fin de semana En un equipo Que se llama GP Racing Donde Giampiero Cavacchuti Va a ser el que lo va a estar Cochando Y bueno Esta experiencia De Santi Ramos Nos las va a estar Platicando también Así como Eric Zúñiga Los dos en paralelo El fin de semana Nos van a estar diciendo De qué manera Les va a estar yendo En las prácticas En las primeras carreras Las carreras finales Deseándoles lo mejor Y sabemos que es una experiencia Inigualable La que están teniendo Santi Ramos Va a ir allá A Italia A conocer Porque ya ha tocado Correr en Estados Unidos Pero hoy va a conocer Otro tipo de manejo Que es el de los europeos Exactamente Muchísimo Muy finos Muy talentosos también Y bueno Va a afoguearse Con En las grandes ligas Allí con muchísimos Pilotos también De su nivel Y Santi Hernández El de este fin de semana Al otro va a correr En Colombia El próximo lunes Les vamos a tener Información acerca De esta carrera Que va a tener Santi Hernández En la Rock Cup De Colombia Pero mientras tanto Vamos a ver la información De Eric Zúñiga Y de Santiago Ramos Que tenemos aquí En Hola Son nuestros pilotos oficiales Este próximo fin de semana Nuestros pilotos oficiales Eric Zúñiga Y Santiago Ramos Tienen actividad internacional En diferentes campeonatos El piloto del equipo Checo Pérez Cartintín Eric Zúñiga Correrá con el Team Montoya En el cartódromo De Newcastle Donde se realizará El Super Nats Del campeonato norteamericano Escusa Una carrera Que recibe Pilotos norteamericanos Latinos Y uno que otro europeo Para seguir sumando Puntos importantes Que les den la posibilidad De luchar por el campeonato Eric Zúñiga Se ha preparado muy bien Y las carreras nacionales Lo han mantenido activo Para poder llegar En buenas condiciones A participar Esta carrera Del Super Karts USA Algo ya conocido Para él Ya que ha participado Anteriormente En fechas que se han celebrado En Estados Unidos Por su parte Santiago Ramos Estará corriendo En el cartódromo De Castelleto Italia En la final Del campeonato europeo Llame Euroseries Participando con el equipo GP Racing Comandado por Giampiero Cabasciuti Sin duda Una gran experiencia Poder correr Con pilotos Que tienen gran nivel En el cartismo internacional Santiago ha ido Experimentando Su manejo En diferentes carreras Logrando ir creciendo Como piloto Y poder llegar A tener Estas oportunidades Les deseamos La mejor de los suertes A nuestros pilotos Oficiales Deseando Que obtengan Excelentes lugares Para All Access RT Uriel Calderón Pues ahí Ahí está señores A nuestros pilotos Desearles toda la suerte Del mundo Y los mecánicos Que están dentro De todo el ambiente Del cartismo Muchos de ellos Conocen la escuela CETAC Porque muchos Salieron de ahí Porque en la escuela CETAC No nomás te preparan Para arreglar motores De autos comunes Que andan en la ciudad Sino también Motores que puedes Arreglar Para carreras Para competencias Totalmente profesionales Diana Exactamente Tú puedes ser Un mecánico Automotriz Profesional O también De motociclismo Y bueno pues Ya se están abriendo Todos los cursos Ustedes pueden pedir Informes Pueden pedir Una clase De muestra Totalmente gratis Para que chequen Nada más El nivel académico Que tenemos Exactamente Señores Ahí los están esperando En Calzada del Campesino Diez treinta y nueve Ahí están los teléfonos Y vayan Inscrímanse Pidan informes Acerca de esta escuela De todas las carreras Que tienen Y pidan la oportunidad De vivir una clase Totalmente para ustedes Ahí en CETAC La mejor recomendación Que tenemos Gracias a toda la gente Que se está comunicando El buen Raúl Briones dice Hoy cambié mi rutina Tengo que llevar a mi hijo Alcebetis Dice Y por eso los estoy viendo Saludos a la gente De Starcar Saludos a Imer Romero Y también dice Raúl Briones Saludos a los compas De Tala Ameca Valles Y a todos los De aquellos rumbos Ahí está Mandando saludos Toda la gente Y nosotros Pues aquí Al cien Que roja andas Ahora eh Por supuesto Como la A de Ola Vienes así El labial no más Falta que le pongan Ecom Así en cartismo Muchos de ellos Conocen la escuela CETAC Porque muchos salieron De ahí Porque en la escuela CETAC No nomás te preparan Para arreglar motores De autos comunes Que andan en la ciudad Sino también Motores que puedes Arreglar para carreras Para competencias Totalmente profesionales Diana Exactamente Tú puedes ser Un mecánico Automotriz profesional O también De motociclismo Y bueno pues Ya se están abriendo Todos los De cartismo Muchos de ellos Conocen la escuela CETAC Porque muchos salieron De ahí Porque en la escuela CETAC No nomás te preparan Para arreglar motores De autos comunes Que andan en la ciudad Sino también Motores que puedes Arreglar para carreras Para competencias Totalmente profesionales Diana Exactamente Tú puedes ser Un mecánico Automotriz profesional O también De motociclismo Y bueno pues Ya se están abriendo Todos los cursos Ustedes pueden pedir Informes Pueden pedir Una clase de muestra Totalmente gratis Para que chequen Nada más El nivel académico Que tenemos Exactamente Señores Ahí los están esperando En Calzada del Campesino 1039 Ahí están los teléfonos Y vayan Inscríbanse Pidan Informes Acerca de esta escuela De todas las carreras Que tienen Y pidan la oportunidad De vivir una clase Totalmente Para ustedes Ahí en CETAC La mejor recomendación Que tenemos Gracias a toda la gente Que está comunicando El buen Raúl Briones Dice Hoy cambié mi rutina Tengo que llevar Tengo que llevar a mi hijo Alcebetis Dice Y por eso Los estoy viendo Saludos a la gente De Starcar Saludos a Imer Romero Y también dice Raúl Briones Saludos a los compas De Tala A Meca Valles Y a todos De aquellos rumbos Ahí está Mandando saludos Toda la gente Y nosotros Pues aquí Al 100 Que roja andas ahora Por supuesto Como la A de Olac Vienes así El labial No más falta Que le pongan Así en blanco Y ya viene De químico lubricante Señores Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos Con más En Olac Cesar Estudia en la mejor Escuela de mecánica De Jalisco CETAC Guadalajara De Grupo CETVA Incorpor Desconéctate del mundo Y conéctate con la naturaleza En Mazamitla Pueblo Mágico Camina por sus hermosas calles Aventúrate en la montaña Hospédate en una hermosa cabaña En el bosque Conoce también Tamazul Zaputintí Viajemos por México ViajemosporMéxico.mx Señores Y de hidrógeno Y de todo el show Te gusta Músculo y grandes No, pero es que eso es diferente No, Diana Espérame No me empieces a almurear aquí Estoy en vivo Señores Miren nomás como me puso de rojo Más rojo de lo que estoy Pero déjenme decirles Que estamos hablando de tecnología Tranquilo Estamos hablando de avances tecnológicos Automotrices Yo también muchachos Ya no se empiecen a brotar Por favor Es que de repente nomás dijiste Y todos se fueron con el Mustang Con el Camaro Por supuesto Con el Challenger Con el Challenger Pero Que por cierto hoy vi un Camaro De la América Asqueroso Así estaba feísimo Y lo pintaron de color de la América No hagan eso muchachos No lo hagan Ahí lo van a ver en las redes sociales Pero muy mal Muy mal Bueno el buen Abraham Angulo Nos va a presentar Se está retorciendo ahorita Lo que es el reportaje Una sección Que él presenta Que es la de Supercars Y nos tiene preparado Un nuevo auto Que es el Toyota FCV Plus Es un auto Que es eléctrico Y también Pues va ahí Un poquito como Haciendo la conversión Como de hidrógeno Utiliza hidrógeno Bueno Más La verdad es que Que nos platique ¿No? Porque yo no la hice No lo he conocido Lo voy a conocer junto con ustedes Así es que vamos a ver La nota de Supercars Y regresamos aquí Hola Certe Uno de los Supercars Más futuristas E innovadores Que se han presentado Es sin duda El Toyota FCV Plus Un vehículo Que tiene como característica Principal El funcionamiento A través del uso De combustible limpio Generando electricidad A base de hidrógeno Este Concept Car Ha sido diseñado Para garantizar La movilidad Compartir energía Con otros vehículos O estructuras urbanas Y apoyar La generación eléctrica Del futuro Algo que ha sido increíble Es la reducción Del tamaño De la pila de combustible Y otros elementos Que lograron los ingenieros Haciendo del Toyota FCV Plus Un vehículo compacto Ideal para la ciudad El que sea un auto compacto No quiere decir Que en su interior Los espacios sean reducidos Sino todo lo contrario El FCV Plus Cuenta con un amplio habitáculo Que le permite al conductor Tener una excelente vista panorámica De su entorno exterior Además De la comodidad Que necesita Para viajar En los trayectos Para lograr Este gran espacio interior Se colocó Entre las dos llantas delanteras La célula de combustible Y entre las llantas traseras Se ubicó El depósito de hidrógeno En el interior Vemos un diseño Espectacular Funcional Y con una visión futurista El cual Es el resultado De la fabricación De sus piezas Mediante procesos De impresión 3D Cada una de sus llantas Cuenta con un motor independiente Que son los encargados De impulsar Este concept car Otra de las cualidades Que tiene este automóvil Es que puede utilizar Hidrógeno De una fuente externa Que se puede conectar Al vehículo Para generar así electricidad Y no consumir el hidrógeno Que tiene en su depósito interno La pila de combustible Entre las ruedas delanteras Puede retirarse del auto Y ser utilizada Como un generador portátil El Toyota FCB Plus Cuenta con paneles De carga inalámbrica Ubicados en las ruedas traseras Y bajo el piso De la parte delantera Del carro Con estos sistemas De carga inteligente Este concept car Puede proveer corriente Para recargar Otros vehículos O para brindar energía A una infraestructura local Compatible con su sistema De carga inalámbrico Su diseño exterior Nos muestra Un automóvil divertido Atractivo E innovador Donde podemos resaltar Los cristales bien proporcionados Que entregan mayor visibilidad Haciendo juego Con el diseño aerodinámico De la carrocería El proyecto Para que el Toyota FCB Plus Entre a la línea de producción De la marca nipona Tardará un tiempo más Ya que se tiene proyectado Que si así se diera Tendría que pasar Por lo menos 10 años más De desarrollo De este concept car Y que con el pasar De estos años Los automóviles Con combustible A base de hidrógeno Se popularicen Este super car Es sin duda Una de las más importantes Apuestas para el futuro De los automóviles Que funcionan Con combustibles limpios Dando muchos beneficios Y aportando Extraordinarias innovaciones En beneficio De una mejor calidad de vida Para All Access RT Abram Angulo ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué sirve la afinación? Sirve para mantener La eficiencia de tu motor Ya que todo componente Con el uso y el tiempo Se va ensuciando Tapando o desajustando Conchito ¿Qué beneficios Tiene afinar tu vehículo? Afinar tu auto Tiene muchas ventajas Ya que el motor Al tener un mejor desempeño Te da más kilómetros por litro Recuperas la potencia De tu motor Consumes menos gasolina Y por supuesto Contaminas muy poco El medio ambiente Lo que te ayuda A pasar la verificación De gases Ponchito Voy a desarmar Los inyectores Espera Recuerda que el tiempo Es muy valioso Para nuestros clientes Y dar un servicio De calidad Incluye el uso De tecnología De punta Ecom Desarrolló un producto Que limpia los inyectores Sin necesidad De desarmarlos Y quedan perfectamente limpios Es mucho más rápido Y más económico Terminamos bien pronto Si utilizas El mejor producto Haces el mejor trabajo ¿Te imaginas un mundo lleno de color Magia y dulces? Con Bombones Bianchi Ya no tienes que imaginarlo Mejor empieza a saborearlo Ya sea en tu casa O en un largo viaje Con chocolate caliente O disfrutando en un día de campo Bombones Bianchi Te pueden acompañar En cualquier lado Bianchi Tu compañero de aventuras Y bien señor Regresamos aquí A All Access RT Y bueno Ahí está Este auto Que se dio a la tarea El buen Abraham De llenarnos de cultura Nos dijo ¿Saben qué muchachos? Una embarradita La tecnología nos está comiendo Y nosotros tenemos que estar informados De todo lo que está pasando En el mundo real Con los autos totalmente Iba a decir Automotrices Futuristas Todo lo que tú quieras Pero cuando vi Ahí está Cuando vi Vean nomás Podemos quitar Iván Ándale Ahí está Vean nomás Los taconcitos de Diana Román El día de hoy La verdad es que Es para que combinen Con la de All Access Y también con tu camisa Qué bárbaro Y no nos pusimos de acuerdo Está bien o no Nomás eso sí se los digo No nos pusimos de acuerdo Hoy viene Diana Román Muy Pinkie Pie Por supuesto Y bueno Hablando de vanguardista Muy red Red and black Sí Black and red White Y white Todo todo Rojinegra De corazón Desde los zapatos Hasta el corazón Bueno Hablando del Toyota Toyota quiero que sepas Que tiene la delantera En todo este rubro De auto De autos híbridos Porque realmente No sabes cuánto Hemos visto Ahí en la calle Los Prius La verdad es que Han tenido muchísimo éxito Y oye Y donde quiera que vamos Otra vez tuvimos la oportunidad De darnos una vuelta A Mazamitla En un hotel Muy bonito Ya también había carga Para este tipo de vehículos Eléctricos también Qué bárbaro Entonces ya se están modernizando Esas vacaciones de Diana Román Sí que fructificaron Ahora sí que Pues la verdad es que De ida y vuelta De ida y vuelta Por eso Nada más fue a checar El combustible Y la carga eléctrica Pero es que te hubieras pedido Un lift de una vez Te vas en el lift Ahí llegas Lo cargas No pasa nada Imagínense señores Traer un lift de Nissan Ahí sí pueden Prestárnoslo por favor Para que sí lo podemos cargar Ahí en Mazamitla Sin problemas Un hotel muy bonito Sin problemas Dije ¿Qué modders? Oye ¿Y cuándo va a llegar Este Toyota FSB Plus? Pues prototipo Por ahí del dos mil veinticinco Algo así Diez años más Diez años más No Dos mil veintiocho A ver si funciona La tecnología Bueno ahí está Bueno pero los Toyotitas De Prius Sí están a la venta Muchachos Por si quieren uno Es lo más accesible Hay que gastar gasolina Gasten billete O sea la verdad O sea Sabemos que no está barata Pero gástenle O sea Porque aquí me está diciendo El Abraham Es que si yo compro ese Toyota Imagínate cuánto me ahorro Y qué sé qué el otro Pues sí Pero la inversión inicial ¿Cuánto vale? Yo creo que lo que te ahorro Es en gasolina Lo tienes que gastar En la compra del auto Si le andan costando ¿Más? ¿Un millón de pesitos? Más o menos Ah no pasa nada ¿A quién le? No es nada ¿Cuántos cuántos nos podemos echar ahí? El de Lernes El de Lalo El de Iván El de toda la producción No pasa nada Señores vamos a ir A unas imágenes muy especiales Diana Porque la asociación de clubes multimarca Todos los meses Se lleva a cabo Una reunión Una junta mensual Donde pues nosotros Estamos ahí presentes Y agradeciendo a todos los integrantes A todos los presidentes Y vicepresidentes Que conforman esta gran asociación Que por cierto Se cumplieron dos años Diana Y ahí estábamos platicando De todos los pormenores Y aprovechamos para dar los regalos Que el club ZDR Se llevó por pertenecer Al equipo de Francia Que fue el campeón del mundial Hicimos una dinámica Con la gente de los clubes Cada club participó Con un equipo Y la gente De Zapotlán del Rey De ZDR Custom Se llevó los regalos Ahí estamos viendo A diferentes presidentes De los clubes Que estaban dando su opinión Acerca del evento Que tuvimos allá En Autódromo Guadalajara En el segundo aniversario Un evento totalmente Exclusivo Y emocionante Total éxito Y pues ahí estamos viendo A todos Intercambiando opiniones Dejando sus saludos Y también Hubo regalos A los autos Que hicieron menor tiempo En los arrancones Donde estuvimos participando En este evento Pero tienes que presumirme ¿Qué tipo de regalos Se llevaron en la quiniela Futbolista del mundial De Rusia Y por supuesto Los que se llevaron Pues los galardones De los más rápidos Y furiosos Ahí en el Autódromo Guadalajara Bueno, ahí estamos viendo A Yos Alarcón Que es presidenta De Club Forca Jalisco A diferentes presidentes Pero se llevaron Camisetas de Ecom Del mundial Se llevaron también Lo que fue Productos de Ecom Y también De parte de All Access RT Pues otorgamos Una botella A la gente de ZDR De parte de Destiladora Ahí Arias Le dimos una botella De tequila blanco Del Toro Huaco Y también dimos Dos Lo que fueron Dos overoles De Ecom Químicos lubricantes Y además Once playeras Que ahí está Para todo el equipo ¿Está bien, no? Yo sí Me apunto ¿Qué tal? El overol Me llamó la atención El overol Las playeras Para que se puedan disfrutar Ahí estamos viendo Los ganadores De la dinámica Del mundial Donde ellos tenían El equipo de Francia Y por eso Se fueron acreedores A estos regalos Que El estilo totalmente De Nomex de carrera Suriel Sí Nada más Muy racing Déjame decirte Que ellos corren muy bien Los vimos el domingo Ahí corriendo Todo lo que da Y además Pues ahí están los regalos Que gracias Ecom Que nos apoya En All Access RT Y pues ahí está Que la sesión Cumple Y también Aprovechamos Porque aquí en el programa Regalamos también Productos de nuestros patrocinadores Y dimos un tequila Del Toro Huaco Y ahí el buen enano Blue Que le mandamos un saludo Ahí está recibiendo El regalo De parte de All Access RT Y ahí están Diferentes Playeras Bueno Saludar al Negro Contreras Que hizo una dinámica Ahí con la gente De la sesión De Clubes Multimarca Y regaló dos playeras De su establecimiento De llantas Ahí hizo una dinámica Y ahí están los ganadores Pues total que fue Una noche totalmente Llena de premios Y de sonrisas Exactamente Se la pasaron a gusto Les encanta convivir Un abrazote Y un beso también A mi amiga Joss Es de mi team Estamos viendo Al Pollo Al buen bomber El Pollo De Chrissy Driven Estamos viendo Huicho Medina De Exclusive Car Que son los regalos De los autos Que hicieron menos tiempo Fueron seis regalos De parte de Com Ahí estamos viendo A Checo Nasty Car Club Y estamos viendo También a la gente De Nissan Races Y bueno Estas son las dinámicas Que nosotros estamos haciendo Y agradecemos Y saludamos A toda la gente Porque el hashtag De Soy Multimarca Cada vez va creciendo más Y recuerden que este movimiento Simplemente es para divertirnos No pasa nada Nosotros estamos Para ayudarlos Para apoyarlos Y han hecho muy bien Las cosas Todos los presidentes Que se han reunido Exactamente Pues ahí ya Ya saben Chicos Un abrazo Para todos ustedes Nosotros siempre Estamos al pendiente Y pues también Agradecer a Ecom Químicos Automotrices Quienes nos apoyaron Muchísimo Nuestros patrocinadores Para poder Pues hacer esto Una realidad Ahí están agarrando Una playera Todos los presidentes Ahí les dimos Un regalo Por haber asistido Es un Pues a lo mejor Es un incentivo De parte De Pero está padrísimo De los patrocinadores Y todos Miren Todos los presidentes Se llevan una playera De parte de Ecom Y bueno Muchísimas gracias A todos los presidentes Por estar presentes Y vamos por más Son dos años Que yo creo Que esta situación Ha ido creciendo Y están los que Tienen que estar Y pues simplemente Felicitarlos Eso te iba a preguntar Uriel ¿Pueden irse Pueden ir ingresando Más clubes O son nada más Los que ya Ya se inscribieron Sí, claro que sí La puerta está abierta Cualquier club Que quiera ingresar A la asociación Solamente tiene que Acatar un reglamento Porque sabemos Que cuando se hacen Las cosas bien Simplemente La gente tiene Estos resultados Y es por eso Que la asociación Ha tenido muy buena Aceptación Porque las cosas Se hacen de una manera Excelente Y por eso Están contentos Los muchachos De la asociación De clubes multimarca Y además El cotorro está bueno Ay, eso sí Yo siempre los veo Felices y contentos ¿Qué dicen? En vez de ir a misa Nosotros nos vamos A las juntas De la asociación Vámonos a la junta De la asociación ¿Para qué sirve la afinación? Sirve para mantener La eficiencia de tu motor Ya que todo componente Con el uso Y el tiempo Se va ensuciando Tapando O desajustando Conchito ¿Qué beneficios Tiene afinar tu vehículo? Afinar tu auto Tiene muchas ventajas Ya que el motor Al tener un mejor desempeño Te da más kilómetros Por litro Recuperas la potencia De tu motor Consumes menos gasolina Y por supuesto Contaminas muy poco El medio ambiente Lo que te ayuda A pasar la verificación De gases Conchito Voy a desarmar Los inyectores Espera Recuerda que el tiempo Es muy valioso Para nuestros clientes Y dar un servicio De calidad Incluye el uso De tecnología De punta Ecom Desarrolló Un producto Que limpia Los inyectores Sin necesidad De desarmarlos Y quedan Perfectamente limpios Es mucho más rápido Y más económico Terminamos Bien pronto Si utilizas El mejor producto Haces el mejor trabajo Ven y enamórate De Los Altos De Jalisco Donde convergen La historia colonial Bellas haciendas Industria textil Y tequilera Ven y enamórate De Unión de San Antonio Arandas Y Zapotlanejo Visita www.losaltosjalisco.com Entra a www.viajemosporméxico.mx Señores Regresamos con todo Ya están aquí Integrantes Completando el equipo Solamente nos hizo falta El día y cien Pero tuvo algo Que hacer Y próximamente Va a estar otra vez Con nosotros aquí Y bueno El bueno Ya está con nosotros aquí Por ti te veo Hola Cesar ¿Cómo andas? Muy bien De hecho Quiero presumirles Si te hago Información Oye Que bonita Ya no nos quiere hablar Porque anda de Se me anda pegando Ese número once De Checo Pérez Ya nomás ¿Qué tal? Pero tengo algo mejor Porque hoy mi mamá Me lavó la playera ¿Ah sí? A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué trae? ¡Wow! ¡Súper! Hola Cesar Ahí está Él es nuestro ¿Cómo se puede decir? Superhéroe Él es el que nos Está salvando de todo Porque en el motociclismo De pista El bueno Mingándara Es el number one Ya nos está representando Sí, así es Echándole todas las ganas Del mundo Pero hoy tengo algo mejor A ver ¿Qué crees que viene? Viene el jefe Ya para el dos mil diecinueve ¿Pero el jefe de México? ¿El que ya se hacía? ¿El jefe de México? No, no, no Estamos hablando del jefe ¿El mundial? El mundial del jefe ¿El mundial del jefe? Sí ¿O sea, voy a poder Voy a poder ver a Dani Pedros aquí? No, espérame Este, tengo algo más No manches El número veintiséis No, no, no Este Dani Pedros acaba de De decir adiós al jefe Para el dos mil diecinueve No, no No, ya Ya que ni vengan, señores Arturo Díaz, bienvenido ¿Cómo se va? Muchas gracias Pues sí, con esta noticia Que nos dice el Buenos Mil Que está contemplándose ya Para el dos mil diecinueve Tentativamente Una fecha adicional A las del mundial Sería la veinte de carrera Pero están contemplando Entre los circuitos El de México, por supuesto El hermano Rodríguez Con ciertas adecuaciones Que habría que hacerle Obviamente A la pista Porque está pensada Para los Fórmula Uno Pero sin embargo La Fórmula Uno Pues abrió este panorama Para que México Tenga esta carrera internacional También, ¿no? Señores Si se va a llevar a cabo La carrera internacional Del MotoGP Aquí en México Lo único que les voy a recomendar Compren Así en cuanto Salgan los boletos En el Foro Sol Ahí se lo recomiendo Porque si no No van a ver a nadie Nomás van a ver una vispita Pasar Entonces Señores Foro Sol Es lo más recomendable Para poder ver una carrera De estas Ahora sí que Si es cierto Lo que tú dices Foro Sol O estaba tentativamente Ya mandaron las fotografías Las curvas de atrás También Están muy cómodas Para estar viendo ese evento Porque la recta Si van a levantar ellos Imagínate la primera curva Cuando llegan todos ahí No, no, no Esa curva está peligrosísima Buenísima Muy buena información Muy buena información Un comentario sobre eso Es que bueno Hay una carrera que se realiza En Texas Ahí en Austin En el circuito de las Américas Pero si es en México Obviamente tendría la posibilidad Toda América Latina De acudir a ver esta carrera Y realmente sería una carrera Para América Porque obviamente Para ingresar a Estados Unidos Pues con los trámites De documentos y demás Pues no cualquiera tiene acceso Y en México Pues sí tendríamos Obviamente esa oportunidad Y eso sería un panorama Muy importante Pues para el motociclismo mundial Aquí en nuestro continente Muy buena información Pero bueno Antes de despedirnos señores Yo quiero establecer Una conversación Con el buen Arturo Porque se fue toda una semana A divertirse allá A lo que es Chihuahua Pero antes que eso Primero mencionar Que MD Motoplaza Es la mejor tienda Donde puedes encontrar Todo el aditamento Para que puedas Equipar Ahora sí A toda tu familia Con los mejores productos De casco Chamarras Guantes Botas El traje completo Diferentes diseños Todo lo que necesites Ahí en MD Motoplaza Arturo Lo vas a poder encontrar Así es Ahí están esperándonos Y por supuesto Ahorita que está la temporada De lluvias Toda la gente debe de acudir Por ahí algunas personas Que están adquiriendo Sus cuatrimotos Para sus hijos Los carritos side by side Recuerden que hay Varias marcas de motocicletas Para off road Y también por supuesto Las mejores marcas Para el trabajo Para la diversión Los choppers Pista Y de todo lo que puedes encontrar Y MD Motoplaza Te acompañó A Chihuahua A la Tarahumara VIP Así es Ahí estuvimos All Access MD Motoplaza Ahí trabajando Para la ruta Tarahumara VIP Muy agradecido Con Franco Chaparro Que me invitó Me hizo la cordial invitación Y por supuesto All Access estuvo presente La próxima semana Van a ver un reportaje Muy completo Vamos a estarlo armando Por supuesto El equipo de edición Aquí haciendo magia Para transmitir un poquito Lo que fue esta ruta Porque fueron Tres días de ruta Fueron Casi 300 kilómetros Aunque suenan poquitos Realmente fueron muy intensos Largas jornadas Muchas secciones Muy 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 técnicas Muy bonitas Y la verdad Que la Sierra Tarahumara La comunidad indígena De los Raramuri La verdad Que mis respetos Estuvimos por ahí Conociendo mucho Te cambia el panorama Es una ruta Que no solo es la diversión Del off road Es la cultura Es la geografía De nuestro país Y bueno Ver el panorama Desde otra perspectiva Muy agradecido Con todo el equipo De trabajo Con Quique Con Noel Con mi tocayo Arturo Que estuvieron ahí trabajando Entre todas las esposas Y chavas Que estuvieron ahí trabajando También con ellos Una familia Muy unida La del Tarahumara VIP Y agradecer a los medios De comunicación Que estuvimos ahí presentes También haciendo buena mancuerna Ahora sí que fuimos familia Toda esta semana Saludos a Rox ahí Que estuvo presente También ahí apoyándonos mucho A su hermano Al buen Memo Y a Sabes que Arturo Antes de irnos Quiero agradecer De una manera especial A nuestro gran amigo Héctor de Aragón De Revista Moto Porque aquí Estos dos muchachos Que tenemos aquí Que son integrantes De Olax RT Siempre los ha apoyado muchísimo Y aquí en Olax RT Le damos las gracias A Revista Moto Porque el buen Osmín Gándar Ha recibido apoyo Así desde siempre Y también Ahora para Lo que fue La Tarahumara VIP Pues Revista Moto También tuvo que ver Y gracias a Héctor de Aragón Por siempre Ese apoyo Así es Ahí estuvimos con Revista Moto También Y un saludo muy especial A los puercos A los trotamundos Que ahí estuvimos conviviendo Con ellos A la gente de Polaris Que me hicieron favor También ahí de Recibirme Y un saludo muy especial A Don Armando Que se quedó allá En Chihuahua En el hospital Pero aquí lo esperamos De regreso en Guadalajara Todo bien Todo bien Ya mejorando Diana vámonos Muy bien Muchísimas gracias Ya saben Ingresen a nuestras redes Los invitamos Para que estén conectados Totalmente con nosotros En Instagram Nuestra web oficial Y por supuesto La fanpage Ahí está El buen amigo Vámonos Ya nos vamos Ya está Arturo Díaz Gracias a la producción Nos vemos el próximo lunes Aquí a través de Porti TV Según el cadarón Gracias por su atención ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? Muy, pero muy buenos días, aquí estamos arrancando el Picadero Morning Show, el lunes, lunes ya seis de agosto de este año dos mil dieciocho, empieza a madurar, a tomar la parte fuerte.